Así que por fin, después de muchas y largas reuniones, la patronal y los obreros han llegado a un acuerdo firmando estos los convenios y acabando así con las huelgas, además de ser readmitidos de nuevo en la sede central. Noticias de última hora. Un potente seísmo ha sacudido Nepal. El terremoto ha dejado sin hogar a miles de personas. Por el momento no hay datos sobre la magnitud de la catástrofe. La ayuda humanitaria ya está en camino y los misioneros de la zona no dan abasto atendiendo a los heridos. El país necesita la colaboración urgente de voluntarios de todo el mundo. Esta tragedia ha dejado heridas muy profundas que necesitan ser curadas urgentemente o de lo contrario tardarán mucho tiempo en cicatrizarse. Ahora mismo no hay lugar en el mundo donde se haya derramado tanta sangre y donde haga falta una ayuda tan urgente. Como decíamos al principio, seguimos a la espera de las cifras oficiales de víctimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.